¡Y me dejas! Y me dejas voy a dibujar Sobre tu pasado burbujas de miel Elevarte un mundo de colores Los matices grises no te van muy bien Si me dejas voy a susurrarte Rogándote un beso que quisiera hacer Más que un instante en tu vida Quiero ser el hombre que te haga mujer Eso sí es verdad mami Si me dejas voy a confesarte Que desde algún tiempo eres mi ilusión Que en mi noche te sueño despierto Anhelando tener un poco de tu amor Quisiera por un momento Pudieras sentir cual es mi intención Que te llevo aquí dentro del pecho Y hacerte feliz eso quiero yo Sufriendo por un amor Pero tenerte en mis mañanas Y que seas tú Porque pueda mirar el alma El mismo cuerpo La misma piel Y al sentir que me amas Tan solo tú El amanecer serás mi amada Y es que soñar no cuesta nada Es más que un sueño Eres lo que anhelo mi alma Quiero dejar mi huella Quiero dejar mi huella en tu vida marcada Quiero ser el dueño de tu amor De tus miradas Mi amor Ayúdame Sentimientos de corazón Déjame explorar Todo tu cuerpo Borrar los recuerdos que hicieron Mi cajas a tu corazón Quiero colorear Bésenle de tu cielo Vitarte usted quiero dibujarte Un beso más grande que el mar Mi belleza Cuando te muerden los labios Hay amor Siento correr en mi pena La pasión En el que sitio solito Tú y yo Me haría volar En un mundo de ilusión Cuando te muerden los labios Hay amor Siento correr en mi pena La pasión En el que sitio solito Tú y yo Me haría volar En un mundo de ilusión Humildemente y de corazón Humildemente y de corazón A la gente que está gozando El que es por venir El que es por venir gallo Que se está gozando Y yo quiero mucho Adiós Adiós Mi hermanazo Román Castillo Saludos Para Angelo Jesús Erika DJ Pais Dibuja Roderick Dibuja Adiós Ma... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Lo paso, 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 lo paso... porque llegaron, pegaron y buscaron... Los INPARABLES, LOS INPARABLES De Roderimburgo, de Roderimburgo, de Roderimburgo, de Roderimburgo En producciones, pancilla, en producciones, pancilla, en producciones, pancilla ¡Díganlo con vecinos y consejados! ¡Así se hace muchachos nuevos! ¡Pura calidad, vestida y dedicación! ¡Felicidades a todas las madrecitas y mamacitas! ¡Díganlo con vecinos! ¡Felicidades a todas las madrecitas y mamacitas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Felicidades a todas las madrecitas y mamacitas! 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 ¡Gracias!